A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Ha iniciado la Vuelta a Colombia Femenina con una etapa entre las poblaciones de Convita y Tiba Sosa en Boyacá sobre 52 kilómetros de distancia. En el sitio de partida estuvo el gran campeón Nairo Quintana, quien dio el banderazo oficial a la primera jornada. Etapa corta pero complicada, en su mayoría en descenso y luego en la parte final en terreno plano. Observamos el regreso a las competencias de la antioqueña María Luisa Calle, quien integra el equipo de JB Pedalea Cycling Team. Resaltemos la gran participación que tiene la carrera más importante del año para las damas, que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo con el apoyo del Ministerio del Deporte. Al final, en una dura llegada, se impuso Lorena Colmenares del Team Boyacá Avanza Raza de Campeones, el equipo de la Gobernación de Boyacá e Indeportes Boyacá. El segundo lugar fue para Daniela Ateortúa y tercera Jessica Parra, las dos de la Selección Colombia Andina. Bueno, muy contenta de estar acá, siendo parte de este lote tan grande como es la caravana de la Vuelta a Colombia. Nada, muy contenta de haber ganado esta etapa y bueno, es una bonita experiencia para empezar con pie derecho lo que es Vuelta a Colombia. ¿Cuál estaba la crono? No, nos sentimos en muy buenas condiciones, hemos trabajado muy bien, todo el equipo está muy motivado y ya pienso que empezamos con pie derecho y con una motivación muy grande. Vamos a vivir el día a día y hoy quiero disfrutar de esta camiseta y bueno, que sea lo que Dios quiera, para eso nos hemos preparado. Nos vamos para el podio ubicado en el Parque Principal de Tibasosa. Aquí está Lorena Colminares con la camisa de ganadora de etapa. Ahora el turno es para Milena Salcedo, la ganadora de los sprint especiales del equipo Colombia Tierra de Atletas GW. Daniela Ateortúa, integrante de la Selección Colombia Andina, recibió la camisa de los premios de montaña. Y por último, la primera líder de la Vuelta a Colombia Femenina, Lorena Colmerales, del Team Boyacá Avanza, Gobernación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Estoy muy contenta por empezar de esta manera la Vuelta a Colombia Femenina. Tener esta camisa de la montaña es muy importante para mí. Bueno, agradecer a mi Selección Colombia y a mi equipo Colnago CM. Este domingo se realiza la segunda etapa, contrarreloj individual, entre las poblaciones de Firavitova y Pesca, sobre 15 kilómetros de distancia. ¡Apuro Pedal! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.